El fake, sabes muy bien, primo, es mi AKG El Cap Zero One, a ti marca la ley Yo soy el puente grande, como ese Golden Gate Contra ese Golden Gate Pero yo te apuesto que nadie se compara a mi freestyle En cambio yo te pico, no te graso ni montano O capones por vender tres comis de marihuana Yo nunca he venido droga, no tuve necesidad Me busqué las monedas de otra forma, otra realidad Crecí en piñonate, primo, me quieres contar Al crecido entre serpientes, tú lo quieres envenenar La vida de este tarado, felicidades me interesan demasiado No me interesa lo que tú me has hablado Me llegan medio del huevo las cosas que has logrado Y yo no las he hablado, te dije otras cosas No hablé de lo que he logrado Echame disprosas, examina, repasa y luego suelta tonterías He logrado lo que tú querías Ya, 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 me trabo pa' ni fe Me trabo, me trabo porque así sale bien Como cacacapón, impropi, talé Total, el huevón se traba Y votan por él Mano, es que tengo que rememorar Las veces y las cientas de batalla que suelen siempre soltar La misma mierda siempre al improvisar Cuatro años ya vayan estandarizado el freestyle Ahora mira, así, así, se mueve, así está rapeando Siempre se mueve, así la cosa, algo está blando ¿Por qué te mueves así? Dime, ¿estás rapeando? O dime, ¿qué fantasma te está perreando? ¿Tú más cariño, este mongol? Está bien, es lunes y te pongo viernes en el calzón ¿Por qué es fin de semana sin gol? Soy el fantasma que no viste y hoy día vino a causar tu destrucción Yo soy escar y múbito, eres chuki, aterriza Eres chuki, chuki, él, sí, tú eres ese artista Eres chuki, aterriza De pequeño me dabas miedo y de grande me haces cagar de risa Tiempo, fuerte la palma, gente Primero en Cemi Un bravo, a la cuenta, tres, dos, uno A FONDI